Hola que tal a todos gente de YouTube, estamos acá en un nuevo video para el canal Y el día de hoy les voy a enseñar como pueden armar su primera computadora hacker y que cosas necesitan Bueno, a diferencia de muchos equipos en si y muchas recomendaciones que he visto por internet Sobre como armar tu primera computadora gamer o como armar tu computadora si eres hacker O programador, hoy día les voy a decir exactamente que es lo que necesitan, para que sirve cada cosa Y les voy a dar algunas opciones para que ustedes tengan forma de elegir que es lo que más les conviene Así que para empezar, ven que acá tengo unas cajas, lo que pasa es que recién hace poco En realidad el día de ayer y el día de hoy me han estado llegando todos los productos que había comprado Para poder armar esta computadora, vamos a hacer después de este otro video que es armando la computadora Así que vamos a iniciar, lo primero, vamos a empezar con lo menos importante Y lo menos importante en realidad sería esto de acá Esta es la caja donde viene el que... Así que, una recomendación, obviamente les va a salir mucho más barato si ustedes compran por parte de su equipo Así lo compran todo ya armado Y aparte que lo van a poder personalizar mucho mejor que si lo compraran todo ya directamente desde tienda Ustedes tal vez dirán, bueno, pero que pasa si no tengo experiencia, no se armaron la computadora No se como elegir cada producto Pues eso es lo que voy a intentar hacer hoy día Explicarles eso, eso que necesitan Que es desde que piezas son las que tienen que comprar prácticamente Y para qué sirven cada una de ellas Y cómo encontrar relación entre estas piezas Para empezar, el case en sí es bastante simple de elegir Pueden elegir cualquier case que sea ATX o Mid Tower, también se les conoce Y normalmente todos tienen una misma configuración para que les puedas poner las placas Así que en ese sentido no hay mucho problema Es más que todo un tema de qué tan bonito se ve o no Así que ahí ustedes tienen que elegir qué prefieren Tienen que ver el espacio en el que lo van a poner Y comprar el equipo Después tenemos, esto es considerado una de las partes importantes Obviamente que son necesarias y fundamentales para armar la computadora Porque todo va dentro de este lugar Después vamos a empezar con la placa La placa es otro componente bastante importante en realidad Porque todo va a ir conectado a la placa La placa que yo compré es una B450 En este caso, como yo voy a armar una configuración AMD He tenido que comprar una placa que tenga socket AM4 Esto es necesario porque si comprara un socket diferente tal vez como para Intel Que si no me recuerdo es el 1200 Lo que pasaría es que directamente el procesador no va a caber En el espacio donde va el procesador dentro de esta placa Entonces en sí, si ustedes van a hacerse una configuración en AMD Tienen que buscar socket AM4 Y si están buscando una configuración de Intel Tendrían que ver en qué versión está el procesador que van a comprar Y dependiendo de la versión, comprar la placa Después, otras cosas que hay que tener en cuenta cuando vamos a elegir una placa Entre las cosas estarían la frecuencia del RAM Luego, si tiene espacio para poner discos sólidos Pero en NV, en este caso yo tengo uno Y también, en algunos casos, ver si le da las tarjetas gráficas DDR5 Creo que es PCI 3.0 Pero una cosa importante mencionar es que esto Si compras una placa actual, reciente Probablemente lo tenga en realidad Es muy raro que no lo tenga Pero hace unos años pues sí era un poco difícil encontrarlas Entonces, en un principio va a necesitar una placa Que tenga pues simplemente esta configuración No es tan difícil Vendría a ser otro componente indispensable Pero que como hacker, en sí, no tenemos una especificación clara Para cuál sería la placa Pero, en realidad, en los siguientes componentes Sí hay una especificación Y ahora sí las voy a decir Bueno, la placa la dejamos donde estaba Y lo que vamos a hacer es sacar nuestro procesador En este caso yo elegí un Ryzen 7 5700G creo que es O 5600 Es el 5700G Ahí lo tienen 5700G Y acá sí es importante Tenemos que elegir sí o sí un Ryzen entre el 5 y el 7 Y si es Intel, entre el Core i5 y Core i7 Porque lo que buscamos nosotros en realidad Es tener varios hilos de trabajo Tener núcleos también En este caso, este procesador tiene 8 núcleos Y tiene 16 hilos de trabajo Lo que nos va a permitir trabajar con máquinas virtuales de forma más sencilla Entonces, vamos a poder levantar nuestras máquinas virtuales sin tanto problema Y qué pasa si elegimos, obviamente, tal vez un Ryzen 3 o un Core i3 O algo menor Tal vez un Pentium, un Celeron, un Athlon Lo que puede suceder es que no nos alcance para virtualizar más de un equipo Tal vez virtualizamos uno, virtualizamos dos, virtualizamos tres equipos Y en el tercer equipo o en el segundo Ya el procesador no da abasto Y esto podría ser un inconveniente bastante grande Es por eso que yo elegí, en este caso, un Ryzen 7 Para esta configuración de computadora que me voy a armar Porque, como les dije, tiene 8 núcleos y 16 hilos de trabajo Con lo que en realidad voy a poder virtualizar muchos equipos sin ningún problema En un principio también lo armé, como les digo, de un momento a otro Así que había visto esto de que tenía que sacar la plata de un momento a otro Por lo que traté de comprarme el Ryzen 7 para no hacer un upgrade después Porque podría comprar un 5 y luego venderlo y comprarme un 7 Pero preferí comprar directo el 7 para no quedarme tanto y no tener que hacer estos cambios Y lo que tuve que hacer es prescindir de comprar una tarjeta gráfica Y por eso elegí la serie G Esta es la, como les digo, la 5700G Que no necesitan gráficos porque tienen gráficos integrados Este procesador tiene gráficos Acá está Tiene gráficas integradas por lo que no necesito una tarjeta gráfica ¿Es necesario comprar una tarjeta gráfica? Eso lo voy a decir Pero como ya saben, lo más importante para el tema de hacking Es poder tanto levantar herramientas como poder levantar sistemas operativos Y los sistemas operativos los vamos a levantar con este procesador Que tiene varios hilos de trabajo, varios núcleos Y nos va a ayudar bastante bien Para poder realizar nuestros proyectos de Tikal Hacking Y levantar todos los equipos que queramos Equipos para levantar tal vez un OpenBus Tenemos equipos en Cali, equipos en Windows para hacer pruebas, etc Ahora, pasamos con el nube En este caso estoy usando un NV1 En este caso es un disco sólido de 1TB Acá lo tienen 35 veces más rápido que un disco normal Aquí está Y me compré uno 3.0 Un PSI E3 Versión 3 creo que es Porque mi placa no tiene soporte para 4 ¿Es necesario que sea 4? No es necesario Es por eso mismo que en realidad compré este equipo de acá Ahora, ¿cuánto es el espacio disponible que necesitamos para hacer hacking? Mi laptop, que ustedes saben que yo lo uso siempre para hacer hacking Para grabar el video, para hacer todo Tienen 600 GB pero ya se estaba llenando Lo que pasa es que nosotros tenemos que pensar Que necesitamos un espacio para herramientas Que no es mucho Pero el problema está en el espacio que tenemos que utilizar Para la virtualización de equipos Tengo equipos que llegan a pesar hasta 90, hasta 100 GB Y en realidad no los uso tanto Tengo un Cali que pesa 100 y que ya lo he tenido que Prácticamente volver a instalar como 2 o 3 veces Porque llegan muy rápido a 100 y es bastante espacio para 600 GB Entonces, por este momento estoy comprando este disco Pero probablemente el día de mañana o pasado Esté comprando un disco de 4 TB Pero un disco duro Un disco, había visto un nuevo Barracuda Donde ahí voy a levantar algunas máquinas virtuales ¿Cómo es que yo divido las máquinas virtuales? Pues bueno, aquí pongo la máquina de Cali Que es la más importante, o sea mi sistema operativo Y una de Cali la pongo aquí Y en el Barracuda O en el disco duro que voy a comprar Que tiene mucho espacio Ahí empiezo a poner otros sistemas operativos Que son para pruebas Que solamente se encienden Y son para atacarlos Continuamos Una configuración de 16 GB de RAM Con estas dos T-Force Que vendrían a ser dos memorias RAM Un kit de 16 GB ¿Y por qué compré estas? Uno, porque necesitas en realidad Por los LED Y dos, porque necesitas memoria RAM Para poder levantar los equipos en sí Los equipos virtuales Y por ende, pues no me quedo de otra Que comprar 16 GB de RAM Obviamente nosotros tenemos Dentro de la placa Cuatro slots O sea, podríamos llegar hasta 32 En realidad podríamos llegar mucho más Podríamos poner hasta 128 Creo Pero en un principio Yo creo que lo mínimo que se necesita Es 16 GB ¿Por qué? Porque un Cali nada más Ya son 2 GB Luego levantar Otro sistema más Serían 2 GB más O 1 GB más Y al final con 8 Te quedas muy justo En cambio con 16 Vas un poquito más holgado Lo que en teoría Te iría mejor Yo voy a hacer el salto 32 GB probablemente En un par de meses Pero con 32 GB voy a trabajar Perfectamente bien Ya no voy a tener que necesitar Hacer un upgrade en sí De memoria RAM más adelante Después de llegar a 16 Tal vez por un par de años Aunque sea Entonces hasta ahí Sabemos lo que vendría a ser El disco Que es para particiones Y para poner nuestros Nuestras máquinas virtuales El procesador Para las máquinas virtuales Como tal Tenemos también esto Que serían las memoria RAM Para las máquinas virtuales Y como les dije En este caso Para esta configuración Yo no estoy utilizando Una tarjeta gráfica ¿Por qué no utilizo Una tarjeta gráfica? Porque en sí La tarjeta gráfica No tiene No hace mucho en realidad Para temas de hacking Pero funciona bastante Bastante bien Para temas de cracking O sea si queremos Crackear contraseñas Y esas cosas Si podemos usar Nuestra tarjeta gráfica Para que haga esos cálculos Pero en mi caso Como no lo hago tanto Y en este momento Como les dije Fue una compra rápida Tuve que prescindir Del momento de la tarjeta gráfica Obviamente le puedo poner Ahorita si tuviera Una 3050 Una 3060 70 80 Lo que sea Cualquier tarjeta en sí Si le va a dar a esta placa Pero en un principio No la compré Por lo que les acabo de decir Porque no me alcanzó el dinero Pero se puede hacer Más adelante Eso es bueno Ahora No me compré Obviamente una tarjeta gráfica Muy antigua Porque me alcanzaría la plata Pero el problema sería Que luego voy a tener que venderle Y comprarme otra Así que es más problema Que otra cosa Así que Para cálculos Computos Que se necesiten hacer Si podrían comprarse Una tarjeta gráfica Si no la necesitan De momento Pueden prescindir de ella Como yo lo hice Por último Esto que es lo menos importante En realidad No, no, no es importante También es una pieza importante Sería la fuente de poder Falta power Me da permitir Falta power Perdón Esta fuente de poder Me da permitir Conectar todos los dispositivos Acá Es una de 500 watts reales Con esto puedo levantar Sin problema Esto lo que tengo acá Más una tarjeta gráfica Que aún no tengo Así que Vamos a ir bastante bien No tan holgados Porque son 500 watts Sufrir 600 Tal vez sí Pero con 500 no tanto Pero de todas maneras Me va a ir bastante bien Como ven En este punto Ya hemos mencionado Todos los dispositivos O todas las cosas necesarias Para poder tener Nuestra propia laptop hacker Perdón Laptop no Laptop hacker que está allá Las computadoras hacker Y vamos a hacer una Vamos a resumir todo Necesitan un case Necesitan un disco Donde Un disco Un dispositivo de almacenamiento Necesitan Una Unas memorias RAM Un procesador Una fuente de poder Y van a cerrar Con una placa Cuando tengan todo eso listo Están listos prácticamente Suena raro Son estos tres Pero sí Cuando ya tengan eso listo O ya lo tengan en sus manos Están listos Para empezar A armar su equipo Y de esa forma Construir Su primer equipo O no sé si es el primero Pero ojalá Si lo sea El primer equipo Hacker Así que en el próximo video Vamos a ver Cómo es que se hace El armado de este equipo Es bastante interesante Bastante bonito La verdad He armado muchas computadoras Hasta mi vida Pero Mías 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 Solo 21 Y esa sería la segunda Así que Nos vemos en un próximo video Gente Espero que les haya gustado No se olviden De darle like Comentar Suscribirse al canal Si les gustó Y seguirme en Instagram Y TikTok Porque subo bastante contenido Muy interesante Así mismo también les dejo Mis redes sociales abajo Y también Los grupos de Telegram De WhatsApp Y los cursos que enseño En línea Los cursos obviamente No son de construcción De equipos Ni nada por el estilo Sino más que todo Orientados a temas De seguridad informática Y ethical hacking Ahora sí Me destino Estoy que me muere calor Por eso no me gusta Grabar en verano Pero se tiene que trabajar Así que gente Nos vemos Bye bye Chau